Hola fans de Tokusatsu, ¿cómo están? Les saluda su amigo Daniel Pérez, bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal de YouTube aquí en Tokusatsu Ecuador, muchas gracias por acompañarnos y el día de hoy tenemos un unboxing y ustedes se preguntarán, espérate un ratito, espérate, pero espérate, 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 primero, Dani, estás hablando como si te hubieras tomado dos latas de tu pócima mágica que convierte a los videos de horario familiar en videos para adultos, y número dos, ¿cómo puede ser un unboxing si la caja ya está abierta? Y la respuesta a estas preguntas son, no, no me tomé dos latas de mi pócima especial que convierte los videos familiares en videos para adultos, me tomé tres, y número dos, es que estaba en medio de abrir esta caja cuando mi pócima especial me dijo, oye, ¿no se supone que tienes un canal de YouTube? Y dije, ay, cierto, vamos a compartir este momento con ustedes, sobre todo con las personas que han estado con nosotros pues desde hace mucho tiempo, así es que vamos a hacer este unboxing, ¿por qué tengo aquí a los Lyman? ¿por qué tengo aquí a Live Robot? Pues si ustedes vieron la miniatura del video ya saben de lo que se trata, entonces vamos a sacar estas cositas, ¿ok? Entonces, mientras saco les comento que esto me lo dio mi amigo Lionel Ciero, es más, ya por aquí saltó una cosa que no debía haber saltado, pero bueno, él me ayudó a conseguirlo desde Japón, entonces no, ¿yo hice todo el trabajo de conseguirle? No, yo puse el contante y sonante, pero si puedes conocer a alguien, y este es un consejo para coleccionistas, si puedes conocer a alguien que sepa cómo funcionan las aduanas y todo demás y te ayude y te pueda ayudar y tenga la buena voluntad de ayudarte, pues obviamente aprovechalo y recuerda pagarle el día que le dijiste que le ibas a pagar, yo por ejemplo le dije que le iba a pagar el viernes al mediodía y por el amor de Cristo que al viernes al mediodía le pagué, entonces bueno, vamos a abrir esto, el paquete más grande, ya sé que se puede prestar para malas interpretaciones, pero les recuerdo que en este momento estoy bajo los defectos de mi pócima especial que convierte los videos de familiares en videos para adultos, así es que ustedes sabrán disculpar cualquier tipo de lapsus que tengamos por aquí, ok, vamos a poner estos un poquito más adelante y mientras los abrimos quiero recordarles que Choju Sentai Lightman, el escuadrón de Superbestias Lightman fue una serie muy famosa en buena parte de Latinoamérica, para la mayoría fue famosa en Perú, pero le recuerdo que también fue famosa en Ecuador, al principio me molestaba un poco el hecho de decir, bueno porque todo el mundo se acuerda de que Lightman fue famosa en Perú, pero nadie se acuerda de que Lightman también fue famosa en Ecuador y pues después recordé que vivimos en el país más tercer mundista de todo el tercer mundo y dije, ah un país cuya existencia a duras penas reconoce, así es que sí, tengo la gran pena de recordar que mi país pues muchas veces pasa desapercibido en el escenario internacional, ok, ya hemos abierto esto, señor, no, todavía no, no hemos abierto esto, sabrán disculpar y pues bueno, les comentaba que Lightman fue una serie muy muy famosa y pues por eso es que hice el esfuerzo de comprar las figuras y judo de Lightman, por eso es que hice el esfuerzo de traer el Super Lightrobo, esta es quizás una de las figuras, si no es que las figuras más caras de mi colección, tuve que traerlas por partes, primero el halcón y el león y al final los delfines que tuvieron que venir aparte, fue un relajo completo y hoy traemos ante ustedes, miren ya empezaron a salir las cositas aquí, miren lo que es, ay dios mío, no sé si fue mala, no sé si fue buena o mala idea tomarme mi pócima especial que convierte los videos familiares en videos para adultos, pero bueno, ya estamos aquí y miren, aquí está, ok, tenemos la primera, la primera parte, vamos a guardarlo por acá y pues vean, a ver, aquí ya tenemos las piecitas, para esta parte sí voy a hacer un zoom, ok, vamos a tener aquí las piecitas que hemos recolectado, miren que les parece, tenemos aquí, ajá, y por supuesto tenemos las cabezas, entonces ustedes ya sabrán que es esto, pero antes vamos con los accesorios, mi amigo Leonel me dijo que él me había agregado un par de cosas más, porque pues él es un hombre muy hábil, aparte de que él hace matemáticas a niveles que yo como abogado solamente puedo soñar, pues también es muy hábil en impresión 3D y todo lo demás y me dijo que él me había impreso estos cañones de, o sea, perdón, estos misiles para los cañones y sí, efectivamente, como ustedes pueden ver, vamos a tratar de hacer un zoom aquí, acaba de salir la bala y ¡ah! miren, 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 qué hermosas que son estas piezas metálicas, lástima que dejaron de hacer mecas metálicos y ahora solamente los ponen como Soul of Chogokin, pero bueno, entonces, dicho esto, pues sí, obviamente ustedes ya saben qué es esta figura que acabamos de hacer el unboxing, son el Bison Liner y el Sci-Fire de Choju Sentai Lime, así es que pues vamos a armarlos, vamos a armarlos y pues espero que les guste mucho este video unboxing, ustedes saben que nunca se da realmente la oportunidad de hacer estos unboxing en el canal, así es que yo aprecio mucho cuando sí hay cómo hacerlo y pues bueno, miren, aquí está, sí, me dijeron que, a caracas, aquí pasó algo, esperen, 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 porque aquí me dicen, parece que no se quiere guardar bien, eso es, ya, ahora sí, ya se guardó bien y pues ahora ya tenemos, vamos a unir las piezas, miren, aquí están las piezas unidas del Bison Liner, obviamente que falta mucho más para ensamblar, vamos a ponerle la cabecita, miren cómo le sacamos las ruedas, recuerden que para las figuras viejas no tengan miedo ponerle aceite, porque algunas pues sobre todo si como yo las han comprado, esto es de segunda mano señores y señores acabamos de ver en vivo y en directo cómo se rompe una figura acabo de romper accidentalmente esta ruedita del Bison Liner y ahora ya no se queda fijo, creo que ya sé cuál fue la parte que rompí, pero bueno, la voy a arreglar más adelante para que vean, cuando son así de viejas se rompen, pero no hay mayor problema porque pues justamente esta parte se tiene que ir al piso y pues ya está bien, esto para acá y ahora sí le vamos a poner la pieza de la cabeza que se va hasta el final y la ponemos aquí en estos pegs, ustedes se preguntarán ¿Cómo diablo sabes cómo funciona este robot? y aquí tenemos el Bison Liner y pues respondiendo a su pregunta, la razón por la que yo sé cómo funciona este robot es precisamente porque yo lo he estado esperando desde hace no quiero decir 30, pero tal vez unos 20 años por ahí, 20 años más o menos 20, 25 años, por ahí he estado esperando estas figuras y he visto muchas muchas series en internet no puedo creer que la figura se me rompió en el unboxing pero creo que esta es la parte en la que debo decirles muchachos tengan cuidado sí, yo ahorita estoy viendo la pieza en el piso pero insisto, esto no es mayor problema porque puedo pegarlo con brujita y se acabó no sé cómo le dicen a la brujita en su país el Super Bonder eso que pega absolutamente todo empezando por plástico pero bueno, esperemos que lo hace ahora, me mandaron fotos de estas figuras antes de iniciar la antes de enviarlas y ya me dijeron que había aquí faltaba un PEG entonces no es que se pueden sujetar muy bien pero ya, a ver, escuchemos el click eso es ya tenemos aquí un primer click vamos a poner la cabeza a ver, esta vez voy a tratar de hacer esto sin necesidad de romperlo y miren, ahí se hizo ya bien no se ha roto ni nada por el estilo lo ponemos en la en la base de la figura ponemos nuestras pistolas y sus respectivas municiones en su lugar y taram damas y caballeros señoras y señores aquí está el Psyliner perdón Psyfire ahora que lo pienso de hecho este sería el primer camión de bomberos de la historia del Super Sentai pero bueno entonces ya tenemos a Bison Liner y a Psyfire y ha llegado el momento pues que todos ustedes estaban esperando de combinarlos en el Light Boxer entonces bueno primero estas figuras están súper bien les recuerdo que estas figuras son más viejas que yo ahora esta ruedita va a patinar por todo lo que ya les he conversado que ustedes mismos vieron como yo por no hacer las cosas con cuidado rompí mientras que pues esta figura está un poquito más firme está muy bonita como ustedes pueden verla ya vamos a hacer el review principal en en el canal y en Facebook pero ahorita solo es unboxing ok entonces para convertirlo en el Bison Liner tenemos perdón en el Light Boxer tenemos primero que sacar las cabezas sacar todos los accesorios sacamos todos los accesorios ok y separamos estos de aquí que van a ser las piernas y miren que ya tenemos las piernas ok aquí están nuestras piernas y ahora esta es la parte más loca que es la parte del cuerpo entonces la vamos a separar igual y vamos a hacer lo siguiente doblamos perdón primero sacamos los brazos ok se sacan los brazos así se desdobla y se saca luego doblamos esta pieza hacia arriba que tiene hasta donde tiene este pequeño peg que también se ha roto pero no hace mayor problema entonces recuerden por favor girar las las llantas y bajamos la bajamos el brazo y lo extendemos ok recuerden extender el brazo ya voy a hacer voy a repetir este procedimiento en el en el otro lado que tiene un secreto más a ver primero doblamos las llantas segundo sacamos el brazo lo desdoblamos lo alargamos y en este lado de acá está la cabeza voy a hacer esto al puro tacto nada más se baja la cabeza aquí eso es se baja la cabeza y se la saca voy a tratar de voy a tratar de sacarla así para que ustedes medio la vean como se saca como se saca la cabeza digo ya ahí medio hemos sacado la cabeza tarantarán ya hemos sacado la cabeza que es la que sube que sube la cabeza y nosotros volvemos a doblar esto hacia atrás que aquí si agarro el peg bajamos el brazo y miren con esto ya tenemos armada se volvió a meter la cabeza esta es una figura de los 80 así que ustedes sabrán entender entonces miren ya tenemos armado la mitad de el live boxer miren que que bellezura que es ahora para las piernas vamos a utilizar esto del 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 vamos a ponerlo así así ya tenemos un lado y en el lado de la cabeza tenemos el otro es muy importante que primero pongan las piernas porque las piernas se deslizan hacia un lado miren esto y eso que le estoy haciendo la sordina miren ya las piernas se deslizan hacia un lado luego de esto ahí si recién unimos las dos mitades del live boxer unimos las dos mitades digo ya y aquí tenemos pucha de la madre errores que suelen pasar prefiero que me pasen a mí y no a ustedes así es que los lean bien ya en el video oficial ahí lo estaremos viendo y eso es tenemos ya prácticamente al live boxer ok con esto dicho pues ahora solamente falta ponerle los accesorios entonces para los accesorios lo que tenemos que hacer es colapsar las llantas esta ya se colapsa sola porque la rompí pero ya la arreglo ya y se tienen que quedar así ok entonces ahora si me van a disculpar no me acuerdo muy bien cuál era en qué lado pero bueno vamos a poner la del bisonte en el derecho y la del reino en el izquierdo si era al revés no se preocupen yo ya lo corrijo en las yo yo ya lo corrijo cuando hagamos el review oficial ahorita este solo es un unboxing y porque ya no aguanto las ganas de armar lo que ustedes van a ver a continuación bueno ahora tenemos la parte de la cabeza y esta parte simplemente la ponemos así completamente extendida déjenme ponerla aquí hay unos text que funcionan mucho pero eso y ya tenemos listo y ya tenemos a nuestro live boxer o live luchador que les parece miren aquí está en toda su gloria tenemos ya a nuestro live luchador está bellísimo la verdad y pues ustedes saben que el live luchador tiene las pistolas que son las que se ponen aquí y aquí estamos ya eso es y ahí está completo nuestro live luchador cuánto tiempo vamos de review ok vamos bien entonces qué les parece si pues ya ahorita que tenemos el el live robot miren tenemos ya ahora sí live robot y live luchador live robo live box y pues ustedes saben para qué estamos aquí ustedes saben perfectamente lo que vamos a hacer en este momento y los fans de live saben perfectamente que este es el momento que han estado esperando por años así es que no le demos más más espera y vamos sacando los accesorios espada fuera escudo fuera pistola uno fuera pistola dos fuera ahora este robot que vamos a armar ahora depende única y exclusivamente del live luchador el iRobot no tiene que hacer absolutamente nada así es que lo vamos a poner un ladito aquí ay dios y finalmente ha llegado la hora sacamos con mucho cuidado esta parte de aquí eso se saca miren que ya está sin querer baje la cabeza pero bueno eso necesitamos dividimos al light boxer y lo volvemos a separar en sus partes ahora viene la parte crítica sacamos las cabezas y que es lo que hacemos volvemos a colapsar los brazos los bajamos guardamos la cabeza en este caso tenemos que guardar la cabeza muy muy bien déjeme ver si es que ya está bien guardada no 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 más eso es y hemos guardado la cabeza colapsamos el brazo los subimos los volvemos a guardar y los ponemos así así mismo ocurre con el otro colapsamos el brazo lo doblamos damos la vuelta y lo volvemos a guardar eso es y ponemos la parte aquí abajo que es lo que es lo otro que tenemos que hacer de aquí abajo tenemos que sacar pero no me acuerdo muy bien cómo se hace un segundito ya hicimos esto ya hicimos esto les curvamos ustedes entenderán que este robot no se ha transformado en mucho tiempo y sacamos las puntas de los pies sacamos las puntas de los pies y esto de abajo queda libre entonces ya tenemos esto punto número 2 doblamos la parte de atrás del brazo aplastamos este botón amarillo de aquí y se colapsa doblamos doblamos así mismo este para acá aplastamos el botón amarillo y se colapsa liberando el otro brazo volvemos a sacar las las ruedas de las figuras en este caso pues insisto ya voy a arreglar mi ruedita y ahora viene la parte loca extendemos lo que más podemos y bajamos esto y abrimos las aletas laterales de esta parte de aquí ay como suena dios mío porque no le puse aceite esta también recuerda ponerle aceite ok y nos tiene que quedar así mientras que levantamos el el casco para que nos quede así ok entonces ahora sí ha llegado el momento después de casi 25 28 años el juguete que más hubiera deseado el Danny de 5 años dimensión de super vida super light dimension y ¡Gracias! 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 Y por el momento no me queda más que decirles que yo soy su amigo Daniel Pérez, no se olviden que ya vamos a hacer el review, tranquilos, es muy posible que este review sea primero para miembros del canal y luego para el público en general, así que miembros del canal estén pendientes porque el review de esta figura va primerito para ustedes, y pues nos estaremos viendo aquí en un próximo video para el canal de YouTube de Tokusatsu Ecuador, ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!